¿Qué tal amigos televidentes? Nos encontramos exactamente en la 29 y Francisco Segura, en el sur de Guayaquil. Esta zona pertenece al distrito Portete. En este distrito, en la última semana, se han registrado siete muertes violentas... ...y según las autoridades, todas vinculadas con el microtráfico. Pero ¿qué ocurrió anoche acá en este sector de Guayaquil? Lamentablemente, otro hecho violento que deja como víctima colateral a una niña de tres años de edad. Ella es la niña que falleció luego de una balacera. Y queremos preguntarle directamente al jefe del distrito Portete, Edison Olena. Muy buenos días, ¿cómo está? Hacía una introducción hablando de estas muertes violentas en la última semana... ...todas vinculadas con el microtráfico. Y la pregunta es, acá, no sé, después de las investigaciones que ha realizado, ¿también puede ser el mismo móvil? Sí, desde luego. Buenos días a nuestra querida comunidad. En efecto, la fuerte intervención en territorios periféricos del distrito metropolitano de Guayaquil... ...hace que el delito se repliegue y afectando sectores que históricamente han estado controlados. En este caso, en el suburbio de Guayaquil, el distrito Portete, ha registrado esta semana siete eventos violentos... ...todos relacionados al microtráfico como expendedores o consumidores. Esto nos hace entender, según información de inteligencia, y estamos operando ya en ello con nuestras unidades especializadas... ...que alguna disidencia de los grupos delictivos que se ven afectados en estos sectores de intervenidos migran. Y acá, el caso ocurrido ayer a las 21 horas, lamentablemente afectó a una familia en busca de uno de los blancos signados... ...dos adultos mayores heridos, una fémina de 28 años y su hijita de 4 años que lamentablemente al sufrir un impacto de bala en la cabeza falleció en el hospital local. Una pena, por favor, no sé si me puede comentar, la niña, ¿cómo fue el escenario? ¿Se encontraba en medio de los padres? ¿Cómo le alcanza una bala a una niña de 3 años de edad? Sí, desde luego, ante el corte de energía eléctrica, aparentemente se encontraba toda la familia aquí a mis espaldas del momento... ...los domicilios en el exterior de la vivienda, en la acera. Y son abordados por una trisimoto y una motocicleta, varios sujetos armados. Se levantaron nueve indicios balísticos en el sector. Inmediatamente activados nuestros dispositivos, se realizaron varios allanamientos... ...logrando la aprehensión de dos sujetos con un arma de fuego y una motocicleta... ...que se está investigando su posible relación y participación en este hecho lamentable. ¿Ellos fueron detenidos en un lugar cercano a esta localidad? Sí, totalmente, aquí en el sector. Esa es la dinámica. Lamentablemente varios barrios han sido afectados por este accionar ilícito... ...y hemos logrado ya judicializar y estamos realizando las pericias sobre el arma encontrada... ...para verificar esa participación. Eison Molina, muchísimas gracias. Gracias, el jefe del distrito Portete. Bueno, a las autoridades les corresponde seguir con las investigaciones con respecto a este tema. A nosotros, como media de comunicación y también, por supuesto, siendo portavoz de la comunidad... ...tenemos que hablar sobre esta preocupación inminente... ...y lamentablemente una niña de tres años se suma a esta lista o a estas frías estadísticas de víctimas colaterales. Una niña de tres años, sí, con apenas tres años. Lamentablemente ayer se le arrebató la vida en otro hecho violento en Guayaquil. Vamos a estudios.